Plata. A todos no nos gusta la plata. Muchos ya lo hemos tenido, pero valoramos otras cosas, ¿ya? Por eso es que no te interesa ni te importa el pueblo. A ti, a muchos. Porque, ¿saben qué? A todos, déjense de hablar a todos los que están en el extranjero. Pero, va a haber una marcha grande, estoy más que segura en el Perú. Ya quiero ver aquí cuántos vamos a agarrar las maletas para irnos a las calles de Lima. Yo les puedo asegurar que quizás yo no tenga para el pasaje porque yo recién he llegado aquí. Pero yo le pido a mi gente el quinto poder y yo voy a tener mi pasaje, aunque sea para que me lo den por tres días. Para ir, marchar y regresarme. Yo quiero ver cuántos hacen lo mismo que voy a hacer yo. Yo quiero saber cuántos van a dejar la comodidad. Por ejemplo, yo, de los que pongo las manos del fuego que estarían, son los hermanos de Pez Milano. Yo sé que aunque sea a dos a tres de su representación lo harían. Pero yo quiero ver cuántos, cuántos van a dejar su comodidad para saber lo que es una marcha real. Pero tú no, pues. Tú sigues mintiendo a la gente. Yo jamás te he insultado, te he dicho la verdad. Eso es lo que eres tú. Yo te he dado adjetivos calificativos de los cuales me reafirmo. Y hoy acabo de demostrarle a todos la clase de gentusa que eres. ¿Ya? Te gusta usar a otras personas para que te hagan el trabajo sucio, pero usas a gente que está más sucia todavía. Le mientes a la gente y dices de que Perú Libre ha votado junto a Fuerza Popular, porque eso es lo que ha dicho Wilmer Domínguez, que Perú Libre votó con Fuerza Popular para sacar a los dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, pero porque ellos quieren que sea por voto popular la elección de los magistrados. No por Keiko, no. Falso, cínico, mentiroso. ¿Ya? El fujicerronismo ahora es el más grande problema, terrible, la más grande infección que ahora tenemos. Porque el fujicerronismo abarca toda la corrupción del fujimontesinismo con toda la corrupción del centro izquierda, al que podríamos decir César Acuña, Pepe Luna, Sarrón, las Tudela, las Chirinos, las Alba, las de Acción, todos ahí metidos, todos. Todos, el APRA, todo, 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 que quieren tomar la Junta Nacional de Justicia. Y les vendes a la gente, tú y todos los fujicerronistas diciendo, como Sarrón, que en Twitter me alegra porque les estoy sacando el alma. Bueno, salen y dicen, la Junta Nacional de Justicia, cuando le dieron la foto que ustedes ven aquí, el día que le dieron el golpe de Estado al presidente Castillo. ¿Quién está? Liz Patricia Benavides Vargas. Él ahí tenía la inmunidad todavía presidencial y ella lo estaba deteniendo al presidente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se basaba ella para detener al presidente? Porque le habían hecho una vacancia irregular y ilegal. ¿Quiénes apoyaron? Toda la gente de Vladimir Sarrón, toda la gente de Nuevo Perú, de Verónica Mendoza, toda la gente que se decía izquierda, esa porquería de gente a la que jamás nadie debe, ni siquiera de pensar en votar. Toda esa gente que estupidiza a las chicas, ¿no? Y que usa las ONG, toda esa caviarada que se dice de izquierda, cabe la izquierda radical. Todos los dejaron solo al presidente. Por eso es que Liz Patricia Benavides Vargas, esta cabecera de organización criminal Valkyria Fine, pudo pararse ahí, apoyada de las fuerzas militares y policiales, para detener a un hombre inocente que era el presidente Pedro Castillo. Mira bien esa imagen, porque eso es lo que hizo esta desgraciada, esta criminal, por la que todo aquel que votó por el presidente Castillo, y que realmente lo quiere, y le tiene cariño y le duele lo que le ha pasado, debería salir a las calles a defender a Inestello, a esta mujer que está aquí, que pertenece a la Junta Nacional de Justicia, y que Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori la quieren sacar, la quieren votar. ¿Por qué? Junto a Aldo Vásquez. ¿Por qué? Porque ellos dos sacaron a Liz Patricia Benavides Vargas. ¿Ya? Yo sí les voy a contar al pueblo peruano lo que pasó. Pero, si bien es cierto, la Junta Nacional de Justicia, cuando el presidente Pedro Castillo lee la proclama, dice de que es un golpe de Estado y que va a respetar el esto que el otro, y se puso del lado del Congreso, esa es una realidad y no lo vamos a negar. ¿Ya? Ahí pararon las cosas. En el sentido, la Junta Nacional de Justicia dejó solo al pueblo. ¿Qué pasó? Liz Patricia Benavides Vargas, con el Congreso, con los policías y con todos, se aprovecharon y lo metieron preso al presidente. Pero el tiempo pasó. Y, lógicamente, los criminales, como Liz Patricia Benavides Vargas, querían más, 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 igual que Keiko Fujimori. Y, en ese sentido, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, donde está Marieta Barreto, al ver que el monstruo que habían creado estaba creciendo, se han ido en contra de ella. Y se logró que salga. Que salga. Que no tenga el poder. Y cualquier persona que estima al presidente Pedro Castillo, que le duele ver a la primera dama exiliada, a sus hijos que no vengan a su padre. Lógicamente, que fue el día más grandioso para nosotros. Y eso se lo debemos a estos señores. A Inestello, a Aldo Vázquez, que era en ese momento el presidente de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Y para los que no saben, Inestello ha sido la jueza que sentenció a los Fujimontesinistas por el Grupo Colina, que sentenció los de los FARC, el tráfico de armas. El caso a resaltos. Ella siempre ha sentenciado los crímenes Fujimontesinistas. Ella, Inestello. ¿Ya? Keiko Fujimori y Vladimir Sarrón son cabecillas de organizaciones criminales. Según el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y Vladimir Sarrón es un prófugo a la justicia. Pepe Luna, Pepe Luna, Rafael López Aliaga son procesados como cabecillas de organización criminal. También. Todos ellos tienen que perder. ¿Qué es lo que quieren ahora? Tumbarse la Junta Nacional de Justicia. En la primera votación que hubo en el Congreso no lograron sacar a ninguno de los de la Junta Nacional de Justicia. ¿Saben por qué? Porque el pueblo y la prensa totalmente independientes hicimos nuestro trabajo de concientizar a la gente. Entonces, fue tanto alboroto por las redes, por todos, que tuvieron que retroceder. Acuña retrocedió, algunos de Pepe Luna retroceder. O sea, empezaron porque ningún partido trabaja por voto directo. Porque ahí todos manejan, todos negocian. En la primera votación ante los miembros no lograron ninguna. Ustedes saben quién pidió la reconsideración que quiere decir volvamos a votar, volvamos a votar, a ver si logramos votar a alguien. Fue de Fuerza Popular de Keiko Fujimori y otro de Vladimir Sarrón. Fueron los dos juntos y hay una foto donde está Marta Moyano con Vladimir Sarrón riéndose del pueblo peruano y dándose la mano. Esa porquería es la que tú defiendes Inti Noticias. En ese momento vuelven a votar y en segunda votación libraron a Tom Berri. ¿Y quién es Tom Berri? Es el magistrado de la Junta Nacional de Justicia que le dio las buenas notas para que ésta sea fiscal suprema. A José Ávila que fue quien también la ayudó para que llegue a ser fiscal suprema y lógicamente luego fiscal de la Junta Nacional de Justicia. A María Zavala según el colaborador de Fiscal 90J es la operadora política de Keiko Fujimori. También la salvaron. Antonio de la Asa dijeron que iban a ver para otro momento. Pero para Inés Tello y Aldo Vásquez que son los más rectos los más ecuánimes los que demostraron que no le tenían miedo a la cabecilla Vane Benavides a los que la pusieron el mismo 7 de diciembre y crean tengan fe ella un 7 de diciembre destruyó el país y por culpa de Liz Patricia Benavides Vargas apoyada por estos y por los que he mencionado empezaron a asesinar a hermanos peruanos derramaron sangre y solamente Dios sabe todos los que hemos pasado y cuantos estamos hoy que hemos sobrevivido. esta de aquí hizo eso en el 2022 un 7 de diciembre del 2023 se destapa toda la porquería de ella un año después porque hay un Dios muy grande que todo lo ve y termina siendo suspendida como una cabecilla de organización criminal ya recuerden eso siempre cuando les habla un fujizarromista entonces en esa segunda votación les faltaba dos votos y es ahí donde entra perdón les faltaba un voto entra Pepe Luna Pepe Luna el que te hace ir de mendigo y desde aquí yo declaro que maldito todo aquel que salga a marchar por las cuatro UIT maldito aquel que salga con Pepe Luna y que por dinero marche encima de la sangre derramada solamente por plata porque fue Pepe Luna que pertenece a la comisión permanente del congreso quien votó para que ellos dos completar los 67 votos porque tenían 66 para poder inhabilitarlos que dice el reglamento del congreso y la constitución que ningún miembro de la comisión permanente del congreso puede votar ni uno eso es lo que dice sin embargo Pepe Luna y todos esos congresistas corruptos lo que dicen es nosotros ya hicimos precedente en el 2018 lo hemos hecho y no pasa nada señores los precedentes no se imponen los precedentes se usan en futuros juicios en futuros procedimientos legales ya o procesos administrativos si es que hubiera por eso son precedentes en el 2018 cuando quisieron hacerlo cuando estaban sacando a Kenji Fujimori y a su gentita se reunieron la junta de portavoces en el 2018 y dijeron oye miren que los miembros de la comisión permanente también voten para el caso de Kenji Fujimori si votamos pero ese es el 2018 si ellos quieren hacer valer ese precedente pues se tiene que ir a un proceso judicial donde ellos puedan demostrar que ese precedente también vale para esta situación mientras tanto el voto de José Luna de ese cabecilla de organización criminal llamada Podemos no sirve y ellos dos no están inhabilitados porque no han logrado los 67 votos por eso es que tenemos que apoyarla a ella y por qué porque ni bien inmediatamente han hecho eso ha salido Jorge del Castillo a pedir una nueva audiencia porque quieren sacarlos a ellos para que Liz Patricia Benavides Vargas regrese y eso no les da asco a los que se llaman prensa alternativa acaso se olvidan los de prensa alternativa que esta desgraciada empapeló a nuestros hermanos de provincia nosotros mismos tenemos en las poleras rojas de nuestra hermana Nelly que está asumiendo una denuncia por todas estas protestas acaso no se trajo ella y no tiene los presos políticos que en estos momentos tenemos a mujeres hombres no hizo esto con el presidente y vamos a permitir que saquen a Inés Tello solo por tener 75 años y ser una buena jueza vamos a permitir que la saquen para que regrese Liz Patricia Benavides Vargas no señores y a mí el cuentito ese de que ellos no nos defendieron pues señores ellos no nos defendieron pero nosotros si vamos a defendernos ¿saben por qué? porque Inés Tello se lo ha ganado quizás los otros no pero Inés Tello sí Aldo Vásquez también y tenemos el orgullo las que hemos estado en las calles en la Junta Nacional de Justicia que cuando Aldo Vásquez da su discurso o da su defensa ¿verdad? él dice hemos escuchado las voces de aquellos que nos decían en las calles resista y esas hemos sido nosotras las poleras rojas y las hermanas autoconvocadas muchas castillistas nosotros vamos a defender para que ella se quede porque a ella no la van a sacar porque no le vamos a entregar que Cerrón y Keiko tengan el Jurado Nacional de Elecciones tengan la OMP tengan la RENIEC eso no lo vamos a permitir y por eso es que ahora ¿no? Inti Noticias también está Juliana Bustamante y la Sutesal esa señora Luisa Izaguirre pedía nuevas elecciones esa señora es una de las que defiende a los caviares y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es las que usan a las jovencitas para que salgan 8M y digan yo soy feminista ¿sí? es el día el 8 de marzo que se reconoce la lucha de una mujer la lucha de una mujer trabajadora una mujer fuerte no de mocosas que no saben poner un preservativo al novio y que están pidiendo un aborto ¿ya? si quieren aprender ¿por qué no las llevaron al Congreso? para cerrar ese Congreso ¿por qué Manuela Ramos el colectivo PRONSEX Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se llevó a todas esas mocositas ahí a por San Isidro a pasearse a gritar y la culpa no era mía ni como estaba el violador eres tú y no puedes decir el corrupto eres tú ¿acaso no le enseñan a esas niñas en su ONG a usar un poco más las neuronas? ¿quién se encarga ¿quién se encarga de dejar a los violadores sueltos? ¿no son los fiscales corruptos? ¿no son los policías corruptos? ¿no son los jueces corruptos? ¿y quién debería encargarse de que esto no suceda? es el pueblo luchando contra la corrupción entonces ¿por qué no llevaron a todas esas jóvenes en el Congreso para cerrarlo? porque a nadie le conviene porque tanto los caviares llámense Sigrid Bazán los izquierdistas llámense Vladimir Cerrón Valdemar Cerrón los que se dicen de derecha llámese Tudela Chirinos Moyano todos los 130 sus el paredes todos a todos les conviene quedarse para seguir ganando plata para seguir teniendo poder para seguir negociando sus votos y destruir nuestra vida y que cada día los delincuentes lleguen a más ¿ya? por eso es que no les importa por eso es que no les interesa por eso es que usan y ahora para que tú te olvides de que tienes que cerrar el congreso y que puedan entregarle a Keiko Fujimori todo ¿sabes? ahora te vienen con el cuento del agua el decreto legislativo 1620 que ha suplantado el decreto legislativo 280 ¿quieren privatizar Cedapal? siempre han querido privatizar Cedapal van a ser más empresas ya tenemos más de 49 empresas que venden el agua que trabajan en el servicio de Cedapal se llaman empresas prestadoras de servicio que son las que llevan el agua a los asentamientos más lejanos si lo venden van a destruir cuencas van a destruir lagunas esto ya lo vienen haciendo desde hace más de 40 años y han empeorado desde la época de Fujimori han secado lagunas hacen sus pozos como se les da la gana y todo lo demás pero te dicen pero vamos a hacer una gran marcha que diga no a la privatización del agua ¿para qué? para que los dirigentes corruptos se sienten con el congreso y digan ay logramos los congresistas nos van a ayudar ya no van a privatizar el agua y te van a hacer olvidar que lo que tienes que hacer es que se vayan todos esos congresistas para volver a recuperar las riquezas para el Perú la democracia y la libertad de tantos como el presidente Castillo que se ha perdido ¿ah? 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 son unos listillos y Juliana Bustamante lo sabe a mí no me vengas con tus vainas ¿ya? saca un cartel bien grande que diga cierre del congreso y ahí agárrense todos y vayan todos a cerrar ese congreso no le engañen a la gente con su porquería de 4-IT la defensa del agua los pericolopalotes ningún caviar ningún fujimontesinista ningún centrista no tenemos nada porque simplemente no les importa ni les interesa quieres cambiar el país no quieres que privaticen el agua no quieres que la suban quieres que haya más seguridad saca a esos 130 criminales del congreso y dejen de venderle humo a la gente ¿ya? no vamos a permitir que Vladimir Serrón y Keiko Fujimori Pepe Luna César Acuña Porqui y sus 130 criminaluchos terroristas de estado que están en el congreso vuelvan a poner a Liz Patricia Benavides como fiscal porque esta situación no da para más y es en ese sentido que desde aquí yo te invoco a que salgas si en alguna vez cuando viste esta imagen donde esta desgraciada donde este monstruo estaba irrespetando la máxima autoridad de un país que era el presidente Castillo solamente porque no tenía dinero solamente porque no tenía los estudios de abogado para defenderlo solamente porque todos los militares fujimontesinistas y policía fujimontesinistas también se rindieron ante Keiko Fujimori ante todos todos lo dejaron solo si a ti te dolió esta imagen por él tienes que salir y si no eres partidario puedes tener tus diferencias con el presidente Pedro Castillo tienes que hacerlo entonces por ella porque ella es la jueza más grandiosa que ha tenido la historia después de haber investigado y que ya se ha hecho popular gracias a Dios en varias redes ya ella es la gran artífice de las grandes sentencias a los criminales fujimontesinistas y tenemos que hacer que se respete la voluntad del pueblo el único camino que queda es cierre del congreso no permitas que tus dirigentes corruptos te estafen y yo desde aquí si invoco con nombre y apellido a todos aquellos que quieran cargar la bandera grande de cierre del congreso y llenar todas las calles en esa marcha super popular super masiva donde deberían estar todos aquellos que quieran ser presidentes donde debería estar Ricardo Belmo Arturo Fernández Fernando Salas Ramírez Sarasa Martín Vizcarra Salvador del Solar quien más todos 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 Johnny Lescano a quien quieran a quienes más ustedes todos parados ahí Fernando Oliveira todos a todos aquellos dirigentes que se dicen dirigentes todos a cerrar ese congreso todos porque la única forma en que tengamos mañana más tarde justicia es sacando a esos 130 criminales y demostrándoles que en ese punto si estamos de acuerdo y demostrándole a estos dos que con el Perú no se juega en esa bandera de unidad yo marcho con cualquiera hasta con los delincuentes que me agredieron si por encima de eso está mi país pero no me vengan a vender humo con otras banderitas porque yo no sirvo para que dirigentes corruptos o infiltrados se llenen sus bolsillos todos así que ya sabes sigues a Ricardo Bellman Bellman exígele que salga eres un militante exígele que salga eres militante de algún partido y quieres que sea exígele que salga salgan todos a la calle y así mismo a toda la prensa a los periodistas totalmente independientes que llamen a salir todos a las calles a tomar las calles y a tomar el congreso para que vuelva al pueblo porque saben que señores en la dictadura fujimontesinista la lucha que hacemos los universitarios fue tanta la indignación fue tanta que ahí está Hildebrand o Gorriti o muchos que en su momento se pusieron de lado de nosotros porque es ahí donde tienen que bajar tienen que bajar al llano así que ahí los quiero ver a todos con la bandera de cierre del congreso cierre del congreso no hay más así de simple nosotros podemos hacer la diferencia quieres leyes justas quieres que te paguen lo justo quieres sacar a todos los delincuentes extranjeros y cerrar las fronteras para que no regresen muy simple cierre del congreso sacamos a todos esos ponemos a gente que realmente valga la pena y tú vas a ver cómo se le acaba el chollo a todos hasta los de la confianza el día martes a las tres de la tarde en la junta nacional de justicia también a defender a Inestello porque Inestello somos todas recuérdalo siempre yo te pido desde ahora que te pongas guapachona o como tú quieras como te sientas agarres una hoja en blanco y pongas Inestello somos todas y pongas y te tomes una foto y me la mandes porque vamos a hacer un colás y vamos a poner todas porque a una mujer honesta correcta valiente no la van a sacar dos cabecillas de organización criminal ni tres ni cuatro y alístate porque después de la en la junta nacional de justicia donde vamos a defender a estos dos grandes magistrados pero sobre todo a Inestello que sí ha luchado contra el fujimontesinismo de ahí al local de Podemos donde Pepe Luna va a saber que la lucha del pueblo es más que monedas tiradas al suelo que les llama huite cuatro huite así que sí se puede sí se puede y por eso mismo a todos los que realmente quieren la libertad y restitución del presidente Castillo a todos los que realmente quieren su libertad salgan y vamos a cerrar ese congreso y vamos a defender a Inestello o díganme sobre todo a Flor que está poniendo libertad y restitución ¿tú quieres que regrese Luis Patricia Benavides Vargas que lo llevó preso al presidente Castillo ¿tú quieres eso? no entonces si Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori quieren que regrese la Benavides nosotros vamos a dar todo para que no solo se quede Inestello sino para que se cierre ese congreso no hay otra bandera de lucha la única bandera de lucha que debe existir es el cierre del congreso no hay más recuérdenlo y lo vamos a poner aquí la única unidad es el cierre del congreso se acabó sacar a estos 130 criminales y se le acabó el chollo a todas y a todos pídele a todos ahí los quiero ver a los que quieren ser presidentes ahí los quiero ver ahí es donde tú vas a ver si es que tu candidato tiene los valores el coraje el coraje de enfrentarse a esas grandes organizaciones políticas acusadas de criminales esa es la mejor forma que tú vas a poder comprobar que estos se tienen que ir sí o sí estos 130 criminales sí o sí señores sí se puede así que no te engañen que no te mienten soy Luz Basala y esto es pisando fuerte no te olvides si quieres que sigamos haciendo prensa independiente alternativa coopera al yap 922 369338 al visun 693 39 30 9 9 o al paypal quintopoder 30 arroba gmail punto com recuerda para tener un país sin corruptos tienes que unirte para vencerlos a todos y la tienes fácil todos están juntos en el congreso ahora exígele a tu líder de opinión a tu líder político a ese que sigas hasta Antauro llámalo corre que se pare enfrente de la bandera porque eso se sería épico verlos a todos a pesar de sus diferencias con esa bandera grande de Sierra del Congreso y toda la gente yendo a tomar lo que le pertenece al pueblo que es el poder legislativo somos quinto poder señores esto es pisando fuerte con Luz Basalar seguimos un honor seguimos los quiero mucho comparten soy Luz Basalar la de Machela ah te recuerdo tú eres el poder de la información seguimos